¿Qué pasa con los tribunales? El tribunal constitucional en revisión constitucional. Aquí este tribunal ha dado tres fallos que son contrarios al bloque de constitucionalidad. A mí o a nosotros, al Ministerio Público, eso no nos parece un hecho que deba pasar desapercibido. ¿Saben por qué? Porque eso parece una amenaza. ¡Ustedes están denunciadas en la ONU! No. Y si hay una cosa que el Ministerio Público quiere, ha querido y querrá, es que ustedes fallen conforme a derecho y conforme como ustedes interpreten el derecho. Cuando sus decisiones no nos han favorecido, las hemos recurrido, pero no hemos venido aquí a amenazarlas.